Hola gente, aquí sigo grabando estos videos sobre el glitch de Arcebus de la sala origen y... a ver, hoy día llegué a una conclusión, lo hice funcionar, me fui por el camino que las instrucciones indican, pero hice un par de cosas diferentes para ver qué cosas pasaban. La conclusión de hoy día son hartas cosas, entre ellas que hay un Arcebus que se puede sacar en la sala origen, que es con este glitch de los 73.000 pasos, hay otro Arcebus que se puede sacar en la zona misteriosa y se puede sacar más de una vez, haciendo una cantidad de pasos monstruosa para diferentes direcciones, y hay un tercer Arcebus que me salió a mí recién, que es con este mismo glitch de la sala origen, pero corriendo de unos cuantos cuadritos, yo los voy a explicar después. Y ese Arcebus dudo que sirva mucho para el tema del evento de las runas sin joyoso, pero la gran gracia que tiene es que es de ciudad jubileo. Entonces cuando uno lo captura aparece como capturado en ciudad jubileo. Acá voy a estar dejando unas par de imágenes de lo que hice en la mañana, ahí se ve que está en ciudad jubileo. Ah, yo hice otro glitch de dejar todo sino como parque compi. Prácticamente es un rebelente infinito porque no aparecen Pokémon salvajes, pero no he podido lograr sacarlo de ahí. Voy a estar explicando eso en futuros vídeos probablemente porque quiero que éste sea más corto. Entonces, bueno aquí estoy creo en la pantalla de título. Continúo. Voy a cargar un Save State que tengo por acá, porque tengo un montón de cosas. Aquí, en el punto de los 73.000 pasos. Una cosa de la que me pude dar cuenta hoy día, y que ayer tuve la duda, es si el diario, o sea, cuando aparece el diario, cuando uno carga partida, ¿influye en algo o no? Yo el glitch de Arceus, que me funcionó la primera vez, lo hice un miércoles y lo terminé ese mismo día. Y ayer, que era viernes, sí, ayer fue viernes, al cargar partida me salió una página del diario, entonces pensé, dije, a lo mejor eso influye en algo en la memoria, pero no, creo que no. Y digo que no, porque finalmente me terminó resultando. Entonces, el diario, conclusión, no influye en nada. Lo que sí influye, y es en este punto donde estoy en los 73.000 pasos, es el tema del contador. No del número de pasos, sino del contador, cuando uno aprieta el botón. Les voy a mostrar algo. Estando en este punto de los 73.000 pasos, se supone que hay que hacer 502 pasos para arriba. Pero, hay que reiniciar el contador sí o sí, porque si no, entramos a otra parte de la memoria del juego y el glitch no funciona. Les voy a mostrar aquí, si reinicio, y empiezo a subir. Voy a adelantar esto. Se supone que a los 502 pasos uno llega a la ruta 228, me parece, algo así. Ahí vamos a estar viendo en el video. Por aquí voy 470, subo un poquito, 97, 8, 9, 0, 1, ruta 227, 502, ruta 228. Luego de esto hay que hacer un paso arriba, un paso abajo, un paso arriba, un paso abajo, una cosa así. Voy a reiniciar, volver a donde estaba. Ay, qué buena la música. 73.000 pasos. Otra vez. Si yo hago 502 pasos hacia arriba, y no reinicio el contador. Espera, me fui por cualquier lado. Una vez más. 73.000 pasos. Ahí sí. Si yo no reinicio el contador, no voy a llegar a la ruta, a ninguna ruta, en verdad. Voy a llegar a cualquier parte, probablemente a una zona misteriosa. Eh, ahí voy subiendo 300, 400, 780, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 501, 502. Ciudad jubileo. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, conclusión, es que el contador de paso, el resetear el contador de paso sí influye en la memoria del juego. Raro, pero influye. Otra cosa que me di cuenta ayer, no, hoy, en la mañana, fue que en el video de ayer, que grabé ayer, hay un dato que creo que lo puse mal, porque según yo, las pantallas se quedan en negro en el paso 64478, y acá, se me queda en negro en el paso 77. Significa que ayer estuve corrido un paso, o subí antes, o bajé uno, o no sé qué pasó. Pero hay una diferencia de un paso, que estaba haciendo que el glitch no funcionara. Eh, borré la grabación que tenía, borré el save state, pero lo tengo en un respaldo, así que voy a seguir haciendo pruebas con eso, a ver si puedo llegar a alguna conclusión con esas dos cosas. Eh, otra cosa, y, ah, otra cosa que es interesante también. Eh, volvemos a los 73.000. Yo dije que, bueno, hay que llegar a los 502 pasos, pero no son 502 pasos los que hay que dar, sino los que tiene que marcar el contador. Aquí voy con esto. Si yo, estando a los 73.000, avanzo un poco, por ejemplo, avanzo a 5 pasos, 6 pasos, y reseteo, debería hacer 502 pasos, menos 6, ¿cierto? No. Tengo que hacer que el contador llegue a 502 pasos, y voy a ir pasando por diferentes rutas. Cada vez que avance un paso, voy a cambiar de ruta, por ejemplo, voy a pasar por Torre de Galaxia, después por la base de Galaxia, por la Torre de Batalla, de nuevo a la base de Galaxia, después la ruta 225, 226, 227, 228. Y justo en el 502 y lejos los 28, fíjense. Aquí voy a adelantar esto, ¿de dónde te 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 te? Vamos a r neutro los poderes de síntesis, 1-328, 1-230, 1-328, 6, 7, fíjense en la ruta, 8, 9, 0, 1, 2, y avance, entonces lo que importa aquí es el número que marca el contador. Después de esto habría que empezar a hacer un paso arriba, un paso abajo, un paso arriba, un paso abajo. Voy a cortar este video hasta acá y voy a seguir con lo que sigue en otros videos para mostrar las diferentes variables. Un saludo y espero que si alguien te está viendo esto lo esté disfrutando, así que, o yo mismo también. Pero bueno, un saludo y nos vemos en el próximo video.